El científico Jaime Incer Barquero pide al gobierno castigar con prisión a funcionarios que estén comercializando las áreas protegidas, haciendo referencia de lo que sucede con la invasión de colonos en zonas boscosas. Se les debería echar a la cárcel, porque como son inmediatos a esas áreas, muchos de ellos son responsables que por negocio o por soborno permiten que penetren gente a invadir territorios que son tierras nacionales destinadas a la conservación. Entonces se ha vuelto todo un negocio municipal o departamental o local el hecho de permitir la invasión a cambio de dinero o el simple hecho de permitir la invasión porque se están perjudicando ellos mismos. Instruir a Marena y a INAFOR, que son los inmediatos responsables del gobierno del cuido y manejo de los recursos naturales. Ahí no hay nadie que se presente, jamás llega una persona al supervisor y si llega al supervisor, es fácil aceptar cualquier soborno con tal de dejar pasar un camión cargado de madera. Entonces yo diría que habría que aplicar la ley porque hay sanciones dentro del Código Ambiental, que es una ley que especifica lo que no debe hacerse. Incer Barquero dijo que se está violentando todos los acuerdos internacionales porque no se protegen las reservas, sobre todo la de Bozaguas e Indio Maíz. Para hacer cumplir las leyes, los convenios y los tratados, tanto en sentido nacional, regional como internacional, de lo que son las áreas protegidas, que en realidad en Nicaragua no están protegidas, incluyendo las reservas de Biófera, Indio Maíz y Bozaguas, que están siendo incontrolablemente invadidas, destruidas y mal utilizadas. Porque los suelos de esos bosques son suelos poco nutritivos desde el punto de vista agrícola, ya que son suelos ferruinosos, ¿verdad? Y las sales solubles se las ha llevado las lluvias que por miles de años han caído allí. De tal manera que una vez que desaparece la capa vegetal porque entró alguien, cortó, quemó y cambió el uso, ese producto es de bajísima calidad. Noticias 12, Armando Amaya.